...permita mejorar la situación de los centros Virgen del Mar y Ponte de Chubia. Y para los amantes del cine, tienen una cita a partir del próximo miércoles en los cines duples. En este héroe regresa el ciclo de cine de invierno. El próximo miércoles regresa el ciclo de cine de invierno, el cortometraje La cabina de Antonio Mercero... ...y la película El arrebato de Iván Zulueta. Se encargarán de abrir esta nueva etapa. Todas las proyecciones se realizarán en los cines duplex en este héroe los miércoles a las 8 y media de la tarde. Estamos con dos platos fortes, fundamentales para todo aquel que tenga algo de interés en el cinema, en este caso en el cinema español. Seguindo con el mes de las homenajes, la semana siguiente, íbamos presentar la película Mi noche con Mau de Eric Romer. Que también faleceu recientemente. Y antes, la cortometraje Mamá Asunción, que quizá sea de Chano Piñeiro, que quizá sea la cortometraje gálega más premiada internacionalmente. El mes de febrero se dedicará a directores alternativos con la proyección de cortos como Un chico raro de Javi Camino o Minotauromaquia de Juan Pablo Echeverría. Marzo será el mes dedicado a directoras y actrices, así veremos trabajos como los de la ferrolana Isabel Aigua Vives o Persona de Igmar Bergman. Esta actividad ha hecho una apuesta por un cine de calidad y alternativo al que se exhibe en las salas comerciales. Las películas se podrán ver en versión original y desde la Concejalía de Cultura invitan a todo el mundo a disfrutar de este ciclo. El Colegio de Periodistas de Galicia convoca la sexta edición del Premio Libertad de Prensa a José Couso el próximo día 15 de abril. Conoceremos el nombre del ganador de esta nueva edición. Nueva edición del Premio José Couso a la Libertad de Prensa que organiza el Colegio de Periodistas de Galicia con la colaboración de Caixianova. Con este galardón se homenajea al Cámara fallecido en Irak en 2003 tras los disparos de un tanque norteamericano. El aspecto negativo es que la pervivencia tiene ese aspecto que somos capaces de hacer algo que dure seis años y tiene un aspecto negativo que es la pervivencia, la necesidad de seguir recordando a José Couso, recordando un calvario judicial que ainda no ten fin porque con todo derecho y con nuestro apoyo no que cuidamos, pues no está dispuesto a pichar. El Premio José Couso cuenta una vez más con el aporte de Caixianova. La entidad está comprometida con esta iniciativa desde la primera edición. Me ha encantado esta Caixa, tan comprometida esta Caixa, coa filosofía do premio, o que o premio representa, que desde o seu inicio a Caixa entendeu que debía colaborar na súa organización e ainda seguimos. El premio será votado por los 1.300 miembros del Colegio de Periodistas de Galicia y por 70 integrantes del Club de Prensa de Ferrol, responsables también de presentar a los distintos candidatos hasta el próximo 26 de febrero. El 15 de abril conoceremos quién se sumará a la lista de personas distinguidas con este galardón, acompañando a Aline Rabet, Ignacio Ramonet, John Lee Anderson y la última premiada, Rosa María Calaf. Y hoy en nuestra sección del Concello Informales hablamos del Club de la Lectura que pone en marcha, que retoma de nuevo la actividad tras el varón de las vacaciones de Navidad en la Biblioteca Municipal de Ferrol. A Biblioteca Municipal retoma os clubes de lectura na modalidade de narrativa para adultos, unha iniciativa promovida pola Concellería de Cultura. A actividad de desenrolarse os mércores alternos ás 11 e media na sala de audiovisuais ubicada na terceira planta da Biblioteca. E a participación é gratuita, se ven e necesaria a inscripción previa nas propias dependencias da Biblioteca. Este clube de lectura puxose en marcha co objetivo de fomentar o hábito da lectura e o diálogo entre os cidadáns e co intención de crear un punto de encontro para os membros do clube e promocionar o uso da Biblioteca como equipamento cultural. Os seus participantes deberán ser maiores de 14 anos. Están coordenados por un mestre de literatura que lle se ajuda a analizar obras como as de José Luis San Pedro, Luis Landero, José Saramago ou Ana María Matute. Nos vamos ahora hasta o puerto comercial de Ferrol para conocer o tráfico registrado en estas instalaciones. Y del tiempo del que disfrutaremos este fin de semana nos da más datos Meteogalicia. Un frente muy activo atravesará Galicia durante la jornada de mañana dejando cielos cubiertos y precipitaciones más intensas y persistentes por la mañana. Las temperaturas experimentarán un ascenso ligero en las máximas y moderado en las mínimas. Los vientos soplarán del sudoeste fuertes. En Ferrol tendremos cielos nubosos con lluvias persistentes durante la mañana, más intermitentes por la tarde, temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin cambios significativos. Viento fuerte del sudoeste durante toda la jornada. Algunas de las noticias más destacadas del día se las recordamos a continuación en titulares. El lunes comienzan las obras de humanización de la carretera de Catavoiz. Las mejoras están presupuestadas en más de 4 millones de euros y estarán listas en dos años. El Consejo de Ferrol pone en marcha una campaña de detección de casetas ilegales en la zona rural. Ya se han abierto 20 expedientes por este motivo. El Colegio de Periodistas de Galicia y Caixanova convocan la edición del premio José Couso. El 17 de abril se conocerá el fallo del jurado que este año votará por Internet. Con lo más destacado del día ponemos el punto y final de este tiempo de información. Recuerden que a partir de lunes podrán seguir viéndonos a través del sistema analógico en nuestro canal, en Canal 31 o también a través de nuestra página web www.tuvoferrol.es o también en nuestra sección de Televisión a la Carta. Disfruten del fin de semana y ya saben, como siempre, nos vemos el lunes en Televisión de Ferrol, Canal 31. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.